¡Vamos! 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 Nada fue un error No tengo una mala noticia No fue de casualidad Yo quería que nos pasara Y tú y tú No dejaste pasar No quiero que me perdones Y no me pidas perdón No me niegues que me buscaste Nada, nada de esto Nada de esto fue un error Nada fue un error Nada de esto fue un error Oh, oh, oh Nada fue un error ¡Vamos! ¡Vamos! Nada fue un error ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video!